... Se da inicio a la ceremonia en homenaje al 50º aniversario del fallecimiento de John F. Kennedy, ex presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Preside esta ceremonia el Dr. Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Saludamos la presencia de la señora Mary Drake, directora de la sección de Prensa y Cultura de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Este Parque Kennedy, ubicado en el corazón de Miraflores, es símbolo de cultura, musical, y amistad. Es un punto de encuentro para cientos de miles de peruanos y turistas que vienen a disfrutar con sus familias. A lo largo de su historia, Miraflores ha sido siempre sinónimo de juventud, idealismo, valentía. Son los mismos valores que el presidente Kennedy personificó y que volcó hacia América Latina y el mundo. Por eso hoy lo recordamos aquí, y al recordarlo nos emocionamos, para revivir y reflexionar sobre varios momentos de su vida, junto con la municipalidad de Miraflores. Cuando un político no ama el bien público ni se respeta a sí mismo, o cuando su respeto de sí mismo se limita a los beneficios del cargo, entonces el interés público está deficientemente servido. Pero cuando su respeto a sí mismo es tan alto que su propia autoestima le exige seguir el camino del valor y de la conciencia, todo será beneficioso. La frase que acabo de leer le pertenece al presidente John F. Kennedy. El día de hoy se cumplen 50 años desde que su voz se apagó, pero se cumplen también 50 años desde el momento en que sus palabras se volvieron para todos nosotros inmortales, acompañando a nuevas generaciones de norteamericanos y también de ciudadanos de todo el mundo. Porque John F. Kennedy no solo fue un líder para su país, sino para el mundo entero. Pocas personas han logrado personificar los anhelos y principios de toda una generación. Y Kennedy lo logró, basado en su carisma y liderazgo, y gracias a su admirable capacidad de sintetizar en sus discursos una ideología que más allá de ser catalogada liberal o conservadora o de derecha o de izquierda, era profundamente humanista. Fue Kennedy el que sintetizó dicho humanismo de manera magistral en otro de sus discursos. Creo en la dignidad humana como fuente de los objetivos a escala nacional, en la libertad del hombre como manantial de acción en este país, en el corazón humano como motivo y fundamento de la compasión de todos y finalmente en la mente humana como fuente de nuestra invención e ideas, dijo Kennedy. Esas palabras estuvieron vigentes hace 50 años y están vigentes también el día de hoy. Por ello, venimos a brindarle este merecido homenaje en un espacio muy especial sin duda para todos nosotros, que con justicia lleva su nombre, nuestro querido Parque Kennedy. Parque Kennedy